¡Hace un día precioso para desayunar! ¡Muy bien, niños! ¡Os lo habéis comido todo! ¡Ahora toca lavarse los dientes! ¡Pibby, luego podréis jugar a la pelota! ¡Ahora tenéis que lavaros los dientes! ¡Es muy importante tenerlos limpios! ¿Verdad, Pops? Para tener unos dientes limpios y sanos, hay que cepillarse los dientes después de cada comida. Es decir, los dientes hay que cepillar después de desayunar, comer y cenar. Niños, ¿qué es lo que acabáis de hacer? ¡Efectivamente, desayunar! Entonces, ¿qué toca ahora? ¡No, Groobie! ¡Nada de hacer yoga! Después de desayunar, tenemos que lavarnos los dientes. ¡Venga! ¡Aquí estáis esperando! ¡Muy bien, niños! ¡Vamos a lavarnos los dientes! ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¡Bien, Fifi! ¡Un cepillo de dientes! ¿Y lo segundo que necesitamos? ¡Ja, ja, ja, Groobie! ¡Qué ocurrencias tienes! ¡Ese jabón es para las manos! ¡Los dientes se lavan con dentífrico! ¡Sí, Groobie! ¡Así está mejor! ¡Frena, frena, Groobie! ¡No hace falta tanto! ¡Un momento! ¿Estáis seguros de que sabréis lavaros bien los dientes? ¿Qué tal si Pops nos ayuda a repasar cómo se hace? ¡Por favor, caballero, sonría! Debéis frotar las encías y los dientes en círculos con suavidad, así como hace Pops. No solo debéis frotaros los dientes que están a la vista, sino también los que están más escondidos. ¡Por delante y por detrás! ¡Todos! Debéis tomaros vuestro tiempo. Dos minutos es lo recomendable, ¿entendido? Después de tenerlos todos cepilladitos, hay que enjuagarse la boca. A ver, Groobie. ¡Groobie, tienes los dientes más limpios de toda la galaxia! Phoebe, es tu turno. Te toca poner en práctica lo que hemos aprendido. Phoebe, no tan rápido. Esos dientes aún están sucios. No los has lavado lo suficiente. Están llenos de bacterias. Piensas que están limpios porque las bacterias a simple vista no se ven, pero te aseguro que tienes los dientes llenos de monstruitos. ¡Ah! Groobie, ¿me ayudas a enseñárselos? Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groobie para que veamos bien los dientes de Phoebe? ¿En collar de perlas? ¿En lupa? ¿O en regadera? ¡Sí! ¡El lupa! ¡Maravilloso! ¡Ahí están las bacterias dispuestas a comerse tus dientes, Phoebe! ¡Adiós, monstruitos! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, niños! ¡Habéis acabado con ellos! ¡Ahora tenéis los dientes frescos, sanos y limpios! ¡Buenos dientes frescos! CC por Antarctica Films Argentina